El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. 6.45. Vamos justamente a seguir en la misma línea, a seguir leyendo lo que ha ocurrido entre el viernes y ayer lunes. La decisión del movimiento Creo de abandonar el denominado acuerdo por la gobernabilidad que había permitido que había viabilizado la designación de autoridades legislativas el 14 de mayo del año anterior. A partir justamente de la falta de resolución respecto del juicio político a Diana Tamahín y lo que pasó el día ayer con la decisión del bloque de separar a Roberto Gómez Alcibar de este sector político. Homero Castañer visita nuestra mesa de trabajo, legislador del movimiento Creo por la provincia de Cañar y además vicepresidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico de la Asamblea. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Desde hace algún tiempo no he tenido la oportunidad de estar en esta mesa. Hace rato que no nos visita, ¿cierto es? Y tengo que decirle, no más allá de las razones, las situaciones, se le extraña a su contertulio Alexis en esta mesa. Sí, 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 siempre. Siempre, siempre. Lo extrañamos al contertulio que además con él habíamos generado hace algunos meses varios comentarios respecto de nuestras dudas sobre la fortaleza del acuerdo político que viabilizó la designación de autoridades legislativas el 14 de mayo. El acuerdo terminó por romperse el viernes. ¿Por qué deciden ustedes dejar el acuerdo político? A ver, hubo un acuerdo de 10 puntos, pero yo les quisiera resumir en tres frente a la reorganización de la Asamblea Nacional. El primero era una agenda legislativa. Es decir, había varias iniciativas legislativas y de fiscalización de quienes acordamos llegar a esta decisión de apoyar la reorganización de la Asamblea que queríamos que sean incluidas. El segundo punto estaba a través del derecho de participación. Considerábamos que, como bancadas, que no habíamos sido tomadas en cuenta en el 2017 en la primera organización de la Asamblea Nacional, teníamos el derecho a participar. Le comento, de las 13 comisiones, 12 captó un partido que era Alianza País y una dejaron, como quien dice, a los restos. Sí. Creíamos nosotros que podíamos, desde las comisiones legislativas, generar justamente que camine esa agenda. Y tercero, el tema nombres, Fabricio. Alguien tenía que presidir la Asamblea. La minoría más grande era Alianza País, los morenistas con 40 legisladores. Y lógicamente ellos pusieron el nombre de César Litardo en la mesa. Nosotros apoyamos, hubo los nombres para el CAL, los nombres para las comisiones. Pero durante este tiempo han existido baches, han existido problemas. ¿Por qué estos acuerdos no se notarizan, no se graban? No es que uno se reúne en una mesa, firma un acta y va donde un notario y dice, aquí queda el acuerdo y hay que respetarlo. Son acuerdos de damas y de caballeros. Y usted recordará, en el tema de las comisiones legislativas, hubo dos comisiones que no pudieron funcionar durante algún tiempo. Claro, Derechos de los Trabajadores y GATS. La una presidida por un codiario suyo. Casi cinco meses la una sin funcionar, justamente porque no se respetaba la palabra, no se respetaba esos acuerdos. En fin, llegamos al juicio político a la ex canciller María Fernández Pinoza. Y allí ya hubo un primer resquebrajamiento, porque no se cumplió y por un voto la ex canciller no fue censurada. Llegamos a este juicio político de Diana Tamaín y sucede algo impresentable, Fabricio. Yo fui miembro de la Comisión de Fiscalización dos años y siempre me quejé. ¿Por qué aceptan ser miembros de la Comisión de Fiscalización? Si no van a fiscalizar. Si no van a dar ni la cara. Cuando les toca tomar decisiones, mandan al alterno. Cuando tocan tomar decisiones difíciles, no asisten. Yo recuerdo, y tengo que decirlo públicamente, un juicio político, Daniel Mendoza, mocionó la aprobación de un informe. Y él votó en contra de su moción. Eso quedará para la historia. ¿En cuál informe fue ese? ¿Se acuerda usted? Claro, en el juicio político del fiscal Baca. ¿Él votó en contra de su propio informe? Votó en contra de su propia moción. De su propia moción. Él mocionó la aprobación del informe. El informe votó en contra de su moción. No, no recordaba ese episodio yo, mire usted. Le ofrezco sacar el audio de esa moción. Eso sucedió. Ahora no fue. Mandó a su alterna. Bueno, pero la alterna termina votando en contra. Yo digo, por último, un legislador puede ausentarse. Sabrá Dios a razones. A veces se enferman, a veces les sale un viaje de última hora, o tienen viajes programados, resulta justo el día de la votación, pero mandan al alterno. A mí lo que me extrañó es la votación de la alterna de Daniel Mendoza. Mire, mire, ellos sabrán qué hubo atrás de esto, cuáles fueron los intereses personales, por qué no tienen la valentía de afrontar una responsabilidad que aceptaron. Nadie les obligó ni les está amarrando para que acepten ser miembros de una comisión de fiscalización. El caso de Karina Arteaga también no asistió. Y no mandó al alterno tampoco. Tampoco. Y claro, por un voto esto no pasó al pleno de la asamblea. El tema es que faltaron esos dos de Alianza País que sorprendieron, esa ausencia de esos dos votos sorprendió. Pero los otros tres legisladores independientes que integran la comisión, en teoría son parte del acuerdo político del 14 de mayo del año anterior. Eliseo Azuero, Ángel Gendi y Jimmy Candel, dos del BIN y uno del BADY. ¿Qué pasó con esos votos? Bueno, ellos tendrán su motivación. Tengo entendido que hay ahí ya temas un poco... Diana Tamahín es una mujer amazónica. Eliseo Azuero se pertenece a la Amazonía. Por allí, eso es cosecha mía, me estoy imaginando. Es una lectura que usted hace de su... Y Ángel Gendi pertenece a los pueblos y nacionalidades indígenas. Claro, asambleistas achila. Por allí yo pienso que va el asunto. Pero en fin, este acuerdo no va más. El BIN tomará sus decisiones. El BADY, como se llamen, tomará sus decisiones. Es que yo le planteo BIN y BADY porque se supone que estas dos organizaciones eran parte de la alianza con Alianza País y con Creo. Por eso le digo, esto no va más. Esto no va más. No funcionó el acuerdo. No se respetó la palabra. No se respetó la palabra, no se respetó las decisiones. Yo no quiero entrar a detalles de reuniones que hemos tenido en donde se compromete ciertas cosas y después se incumple. Le comento que esto empezó a nacer cuando yo era coordinador jefe de bloque de Creo. Unas dos semanas antes de la elección de César Litardo, esto ya empezó a conversarse. Lamentablemente, habíamos nosotros decidido cada año tener un coordinador de bloque. El primer año fue Roberto Gómez, el segundo año estuve yo y el tercer año Luis Pachala. Lucho Pachala continuó la coordinación y él tomó, como quien dice, las riendas de estas conversaciones. Pero, en fin, esto no va más. Nosotros hemos decidido que no estamos para soportar ni para prestarnos para ningún manoseo, para hacer una burla, para sentarse a dialogar. Si es que no se cumple la palabra, ¿qué se cumple, Fabricio? Oiga, pero también me pongo a reflexionar, y yo le he trasladado esta reflexión a nuestro invitado, el asambleísta Homero Castañer, que visita nuestra mesa de trabajo. Él pertenece a Creo, representa la provincia de Cañar. Al final del día, uno hace una valoración de lo que ha ocurrido entre mayo, entre el 14 de mayo y el 31 de enero. El acuerdo básicamente sirvió para darle gobernabilidad a la asamblea en función de la designación de sus autoridades integradas a las comisiones, y para lo que algunos denominan, descorreizar la conducción de la asamblea y de las comisiones, y para de contar. O sea, ese fue el objetivo, en realidad, el objetivo real, descorreizar la conducción de la asamblea. Mire, yo le puedo decir, en mi caso personal y en nuestras iniciativas, el acuerdo ha sido muy productivo, y productivo para el pueblo ecuatoriano. Yo le tengo que decir, yo, gracias a este acuerdo, se logró viabilizar y derogar el impuesto verde. Pero, si esa propuesta que hice yo en enero no hubiera caminado, ni dentro de la comisión, porque usted sabe que eso pone en el orden del día el presidente de la comisión, permite que vaya al orden del día el presidente de la asamblea, eso no hubiera caminado si no se hubiera dado el acuerdo. El tema de la ley de los jubilados, el tema de conseguir bajar a la mitad por presiones, por acuerdos nuestros, a la mitad la deuda a los jubilados, las reformas al Código de la Democracia, las reformas al Código Penal. Ha habido cosas positivas, ha habido cosas que han sido importantes dentro de este acuerdo, pero, por algo se termina, Fabricio. Y se termina porque yo, si es que tengo que hacer una valoración, al final del día, esto no ha caminado y no va más con nosotros. Oiga, lo de la descorrealización, y eso me recuerdan, gracias. Lo dijo Luis Pachala en su momento. Fue una declaración pública de quien hoy ostenta el cargo de coordinador de creo, de jefe de bancada de creo. Habló de la descorrealización. Mire, no comparto realmente, no comparto. Yo he sido muy objetivo. Existen asambleístas de la Revolución Ciudadana muy valiosos. Existen asambleístas que aportan en el debate, asambleístas que aportan en las comisiones, que presentan proyectos, que sustentan esos proyectos. Y para mí, el Ecuador no comienza ni termina con Correa. Él tuvo su tiempo. Qué bueno que se lo diga. Existe gente, existe gente que le apoya, como en toda democracia. Existen procesos que tendrá que responder. Pero el país sigue caminando, el país va más allá. Y el país tiene que seguir adelante, enfrentando más que nada los problemas que afectan a los más vulnerables. Qué bueno que usted lo diga, porque nosotros también hemos dicho que hay un país más allá de las narices del discurso político. Y el discurso político, lamentablemente, no lo digo por usted, sino por algunos sectores, básicamente ha girado en torno a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Y resulta que de los temas que realmente le interesan a la gente, poco o nada se habla. Pero qué bueno que usted lo diga. Porque vamos mirando lo que pasa, además, en la organización política que usted integra. ¿Por qué deciden separar a Roberto Gómez al CIVAR del movimiento? A ver, Roberto Gómez estaba autoseparado hace rato. Él no asistía ni a las reuniones de bloque. Roberto Gómez no llevaba la agenda, ni el trabajo que hacíamos conjuntamente con los diferentes legisladores del bloque, los análisis, las posturas. Él, como quien dice, tenía su agenda personal de fiscalización y su agenda personal legislativa. ¿La agenda de Roberto Gómez no era la agenda de fiscalización de Creo? No, absolutamente no. ¿Usted me está diciendo que ustedes, por ejemplo, no respaldaban la posibilidad de enjuiciar políticamente a la ministra de Gobierno? Mire, creíamos que eran muy débiles los cargos de ese tiempo. Puede ser, no me quiero adelantar, sé que hay otro juicio que lo ha presentado. Pero usted habla del inicial que fue negado por la Comisión de Fiscalización. El inicial, sobre el tema del helicóptero, sobre el tema del viaje. Pienso que cayó por su propio peso el hecho de que ni siquiera hayan ido a la comisión durante todas las sesiones a escuchar las comparecencias, a alimentarse de los argumentos que se exponían allí. Eso demostró que era un juicio muy débil. Pero más allá de ese juicio puntual, yo le digo, nosotros planificamos, planificamos en medida de las posibilidades, que las diferencias, porque son normales las diferencias dentro de la Asamblea, de los bloques legislativos, puedan llegar a un consenso. Y cuando no hay acuerdo en algo, yo le digo, y nos ha pasado, cuando no hay acuerdo en algo, votamos al interior y la mayoría gana, si no estén de acuerdo, y respetamos eso. Roberto Gómez ni ya no estuvo asistiendo a las reuniones de bloques. ¿Desde cuándo? Le hablo desde hace ocho meses atrás. Hace un par de semanas estuvo acá Roberto Gómez. Yo le hice la pregunta si seguían, creo, y él me dijo que sí, que seguía perteneciendo a la bancada, creo. Que esté en organización, que él se siente identificado con organización, eso podría ser. Pero no actuaba, orgánicamente no actuaba. Absolutamente, y es más, puede haber diferencias. Yo puedo discrepar, yo puedo tener posiciones, pero hay algo que es intolerable, Fabricio, que se llama el irrespeto. El rato que yo ofendo, que tengo un desatino, y públicamente pongo un pronunciamiento sobre mi posición, ofendiendo a otra persona, eso no estamos dispuestos a tolerar. Ha habido pronunciamientos que yo no quisiera repetirlos en la radio, en público, de ofensas, no solo a Luis Pachal, ahora lo ha hecho hasta con Guillermo Lazo, y eso no estamos para soportar, y hemos decidido, palabras de un gran amigo, seguir la batalla con quienes sean leales y estén dispuestos, y no llevar lastres a la misma. ¿Roberto Gómez tiene algún parentesco con Guillermo Lazo? El sobrino político de Guillermo Lazo. ¿Y será que también esa relación personal se rompe con esto? Bueno, eso, en un pronunciamiento, Guillermo, ha sido claro, que el tema familiar a veces duele, a veces duele, pero hay que ser respetuosos. ¿Cuántos asambleístas son ustedes ahora? Porque se va Romerto Gómez, que deciden separarlo, se fue Lourdes Cuesta, se fue Fabricio Villamar, Raro Duquilla me parece que llegó con ustedes en alianza y se pasó al Partido Social Cristiano, no sé si me falta alguien. Llegamos a 35, llegamos a 35. Pero con suma, con alianza con suma. Con la alianza 21-23, una alianza muy heterogénea, una alianza que tenía también dentro de esos cuatro movimientos, que era Podemos, Ciari, Amauta y Uyay, y el colectivo Compromiso Ecuador. Y en ese sentido, a comienzo de este periodo legislativo, los legisladores de suma decidieron hacer su mini bancada, su mini bloque, hubo un rompimiento con algunos legisladores que tomaron la decisión de apoyarle a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, ahí por ejemplo salió Franco Romero, salió Fernando Burbano, salió Patricio Mendoza. Ángel Gende también parece, ¿no? Ángel Gende fue al principio, le comento, fue al principio que él decidió irse por la línea de Pachacútec. Y de allí, bueno, el tema de, en el periodo que yo estaba dentro de la gematura de bloque, Lourdes, Lourdes efectivamente decidió dar un paso al costado, por diferencias, no con la bancada, Lourdes tiene una excelente relación con la bancada, con diferencias con Creo, porque se dio, se dieron unas directivas, se hizo un cambio de directivas y parece que ya no estuvo de acuerdo en lo que sucedía en Azuay. ¿Y lo de Fabricio Villamar? Fabricio Villamar, ¿qué le puedo decir? Es difícil a veces hablar de colegas porque más allá de que se vayan, siguen siendo amigos, ¿no? Fabricio Villamar, no hay montaña también. Fabricio Villamar tuvo diferencias dentro justamente de la coordinación de bloque, no estuvo de acuerdo que sea Luis Pachala quien vaya de coordinador de bloque. Pero bueno, les veo que siguen teniendo una relación cordial. ¿Y lo de Mae Montaño? ¿Qué le puedo decir? Mae es una de las legisladoras más valiosas que conozco. Le conozco desde hace muchos años atrás, ella tomó su decisión. Aparentemente no estuvo muy claro, no estuvo muy claro. ¿Por qué se fue? Porque lo hacía, pero tomó su decisión. Recuerde que nosotros le apoyamos a ella para que vaya a la presidencia de la asamblea cuando fue candidata Elizabeth Cabeza. ¿Cómo no? Y a la semana de eso, ella decidió separarse. Después de que le apoyó la bancada. O sea, no hubo ninguna reacción, digamos, reacción contra la bancada, sino fue un tema personal. ¿Con cuántos se quedan ustedes en este momento? Dieciocho asambleístas. Dieciocho. Estamos hablando de un bloque inferior al número al que llegaron. Con esto cierro. ¿Esto le podría pasar factura, toda esta situación le podría pasar factura en 2021 a Creo? Porque Creo ha sido señalado como aliado del gobierno, que ha cogobernado con el gobierno. Esa es la imagen que tiene hoy Creo. Mire, Creo ha sido uno de los bloques que ha tenido las posiciones más racionales dentro de la asamblea. Apoyar cosas positivas, así sean impopulares. Apoyar situaciones necesarias para el país sin pensar en la papeleta, sin pensar en qué es conveniente para las elecciones, sino pensar en qué es conveniente para el país. Esas son posiciones racionales. Estamos en un año político y, bueno, que se queden los que tengan que estar. Yo personalmente voy a seguir en Creo. Me siento identificado con el movimiento, me siento identificado con la línea de liderazgo del movimiento, que es muy respetuosa. Vea, si esto no pasó antes o no hubo un te vas de aquí porque no te soportamos en Creo, es porque Guillermo Lazo actúa de manera tolerante y respetuosa. Las posturas. ¿Cogovernaron con el gobierno asambleista Castanier? Creo que gobernó con el presidente Moreno. Categóricamente no. Nosotros no hemos puesto medio puesto en la administración pública. Hubo un acuerdo legislativo y no se hizo ninguna participación dentro del Ejecutivo, dentro de ministerios, de gobernaciones, dentro de direcciones provinciales. Hemos sido claros y es más, y es más. Y por eso tenemos la capacidad de decir hasta aquí y no va más. Ana Galarza no es funcionaria del gobierno, sigue siendo parte de Creo. No, Ana Galarza ha decidido, ella, separarse del movimiento. Ella está... Todavía dice, todavía mucha gente le identifica con Creo, por eso le hago esa pregunta. Sí, ella está de directora zonal del Ministerio de Producción en la zona de Tungurahua. Creo que Tungurahua, Chimborazo, Cotopac, llevar que esa zona. Pero no, ella no está ahí, no está dentro de la bancada y de lejos no tiene participación en la del acuerdo legislativo. Y quien quiera, aquí sí tengo que ser claro y categórico, quien quiera que pueda decir que Creo pidió medio puesto para este acuerdo legislativo, que lo diga públicamente y que lo demuestre. Absolutamente todas las conversaciones para hacer este acuerdo legislativo y para trabajar en una agenda legislativa fueron claras y fueron sobre la mesa y no hubo nada oculto. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy gentil. Se me quedaron algunas preguntas, pero debo cortar, porque además tengo que lanzarme con la habitual cadena de los martes de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Gracias, Homero Castanier, siempre generoso en atender nuestras invitaciones, pero sobre todo nuestras interrogantes, nuestros cuestionamientos en torno a los temas políticos. Homero Castanier, asambleísta del Movimiento Creo.